Bienvenidos a todos, bienvenidos a la Casa Rosada. Bienvenidos a los eventos más importantes del país. Presidente de la Nación, allá al frente, un presidente da un discurso presidencial. Es la hora de la convocación. ¿Cómo no? Me dice, la mejor actuación en Panamericanos fuera de la Argentina. Así es. Impresionante. Bueno, la verdad que nada con Gerardo, que todas las cosas que nos propusimos fueron hartamente superadas, ¿no? Estuvimos peleando hasta el último día, pero siempre, nunca le hay que aflojar, porque siempre al último momento es cuando le sale, siempre estás caí, ¿viste? Que decís, ahí no llego, no llego, no llego, y cuando menos lo esperás. Es tremendo ese momento, ¿no? Este es el mejor de todos. No hay más, voy a abandonar, voy a abandonar. Nunca iba a abandonar. Y golpe llegás. Esta vez la final nos lo hago en Canadá, y era todo un desafío, la verdad que el coque y, bueno, los chicos ya venían ganando, pero nosotras nos sacamos una mochilita, y bueno, nos llevamos el oro. Yo hago patines artístico, fueron mis primeros juegos Panamericanos, así que estaba muy ansioso, mismo después la repercusión, que nunca había salido en la tele, ni mucho menos hacer notas. Te veo más suelto, ¿eh? Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!